Buenas tardes, somos Alejandro Gerardo y Dessi y hoy vamos a hacer la entrevista a Roberto. Bueno, la primera pregunta que tenemos preparada para ti es ¿cuántos años llevas viviendo aquí? Ah, 17. 17 años. ¿Y con cuántos años emigraste? Yo tenía 26. Hoy en día tengo 43, pero cuando tomé la decisión de salir tenía 27 años. ¿Y dónde eres? Yo soy colombiano, nací en la costa caribe de Colombia, pero me crié en la capital. Me crié en Bogotá, nací en el año 1978. Ya te digo, me crié en Bogotá, hice mis estudios primarios, secundarios, universitarios en Bogotá. Y me quiero mucho mi ciudad, pero es bastante caótica. Y hablando de Colombia, ¿existe algún conflicto externo o interno que tenga el propio país? Hoy en día sí. Bueno, el país como tal siempre ha tenido conflictos de tipo político, de tipo socioeconómico más que nada. Hay un problema de la vida durante nuestros años que hoy en día está, entre comillas, controlado. Y han tenido, como todo el mundo, un problema de narcotráfico importante desde la década de los 80 que ha hecho que el país se sumergía en una pobreza bastante grande. Porque había, en su momento, cuando estaban los grandes carteles activos, había mucho dinero reciculando. Y cuando se acabaron los carteles, pues aquel dinero se acabó, la gente estaba en la miseria. Hoy en día se está levantando, la economía se levanta, pero hoy en día, pues, vuelve a haber una crisis política. Porque hoy en día la situación es complicada. Justo en estos días es bastante complicada. Porque hay un levantamiento social, la gente se queja. En cuanto al gobierno, el gobierno quiere hacer una serie de reformas que creo yo, personalmente, que son necesarias para el país. Pero a la gente le cuesta, porque culturalmente no están acostumbradas, ¿sí? A que esas reformas que es de tipo tributario les llegue de golpe. Entonces, claro, hasta que aquello encaje todo, pasarán unos días malos. En Colombia, ¿es obligatorio hacer la Mille? Sí. Sí, sí, es obligatorio. Aún es obligatorio. Ah, ok. Y, más o menos, ¿es diferente aquí y allí? ¿Hay alguna diferencia? Bastante. O sea, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? El conflicto que tiene Colombia hace que cosas como estas sean especiales, ¿no? El conflicto armado que tiene Colombia, que sigue teniendo Colombia, en el momento que te haces o tienes que hacer parte de las fuerzas de seguridad del Estado, pues hace que sea complicado. Y si estás obligado, pues a lo peor, ¿no? O sea, yo, por mi parte, estuve en la selva, estuve diez meses, ¿sí? O sea, dentro de lo que se dice el conflicto, ¿no? Y él es un niño que tenía 18 años. Entonces, no sabes bien hasta que te encuentras dentro del problema. ¿A qué te encuentras? Entonces, ¿participaste en algún conflicto armado? Sí. ¿Y quieres hablar del tema o...? Sí, no creo. Bueno, entonces, ¿cómo fue un poco la historia? Pues, como te digo, yo tenía 18 años. Mi servicio militar tenía que ser de 12 meses, pero era un año especialmente complicado en Colombia. Era un año donde el narcotráfico había avanzado muchísimo, donde la guerrilla tenía mucha fuerza y había un estado interno de violencia bastante complicado. Entonces, ese servicio militar se amplió seis meses más. Cuando estaba a punto de acabar aquel servicio, me quedaba un poco más de un mes, tuvimos un combate importante con la guerrilla, ¿no? O sea, fueron ocho horas desde las seis de la mañana hasta un poco más del mediodía. Murieron compañeros, murieron mandos, murieron muchos guerrilleros también, murió mucha gente y es una cosa que te marca como persona, ¿no? No crees, aunque tú no, no, o sea, no te puedo decir si entras entre las preguntas y me dicen, ¿has matado a alguien? No, no lo sé si me he matado, ¿no? ¿Me entiendes? No, no lo sé. Pero, pero, porque cuando estás en un conflicto como estos, tú lo que ves es hierba, ves árboles, ves disparos y nada más. Te disparas, ¿de dónde ves que te disparan? Y es, es bastante traumático, o sea, no, para una persona normal es, que ha vivido y que ha tenido una educación normal y una, y una vida normal, es traumático encontrarte, llegar a, a encontrarte como la persona que has compartido 12 meses, que ha dormido al lado tuyo, que se ha convertido en tu sombra, el tipo de rasgo se muere. Sí, es, es, es complicado, entonces no encuentras la, 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 es cuando no encuentras sentido a las cosas, ¿no? Porque llegas, porque a, ah, ah, hemos llegado aquí siendo nosotros ellos colombianos y nosotros colombianos y hemos llegado a esto, ¿no? Y eso es analizar un poco y te das cuenta que realmente el conflicto beneficia a, a gente que está muy arriba y, y, y tú como, como ciudadano, estás en medio de una guerra civil que encubierta. Y bueno, pienso que sabes lo que está pasando ahora en Colombia, ¿qué opinas sobre lo que está pasando? ¿Qué opinas sobre lo que está pasando? Pienso que, que hay un poco de parte y parte, ¿no? O sea, hay un, yo entiendo el, el, el enconamiento social que existe hoy en día, ¿no? El, 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 a ver, el gobierno lo ha hecho realmente mal, se lo merece lo que está pasando, ¿no? Sí, o sea, él lo ha hecho realmente mal porque Colombia venía de una construcción muy bonita durante los últimos diez años y de golpe por razo ha empezado a decaer, la gente empieza a sentirse bastante hostigada económicamente, ¿no? Entonces, claro, es, 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 es un problema, ¿pero qué pasa? También hay una parte de que, lo, lo que decía antes, ¿no? El pueblo tiene que entender que tiene que haber, tiene que haber algo que, que todo es para poder recibir, ¿no? Eh, Colombia tiene una, una economía de su energía súper grande, ¿eh? O sea, hay mucha informalidad, hay mucha gente trabajando en la calle, eh, vendiendo comida, vendiendo lo que haga falta, vendiendo solo en la calle, y eh, Colombia como, 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 como país, tributariamente, no existe la figura del trabajador autónomo. Bueno, el, tú puedes ser autónomo, pero el dinero que, 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 que tú generas es para ti y tengo el cien por cien, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Al no tributar, pues, eso, esa economía sumergida hace que el gobierno no tenga la, 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 la suficiente, el suficiente fondo económico para poder coger a toda la población y decirte, pues, aquí te voy a dar sanidad, te voy a dar educación, te voy a dar esto, porque, y eso la gente lo mantiene, ellos quieren que el gobierno les dé una serie de cosas que el gobierno no está en condiciones de darlas porque, porque no, porque no puede, ¿sí? Ah, es que Estados Unidos, es que Europa, es que, sí, claro, Europa, vete aquí a ver lo que pagamos, ¿sí? En impuestos, eso es lo primero, eso no lo, no lo veamos, es que ganáis en minerales, impresionante, no sé qué, cuánto dinero se gana allí, porque todo se piensa al cambio, ¿no? O sea, a, el cambio de moneda es, 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 o sea, en volumen es, se ve muy grande, ¿no? Bueno, un euro son cuatro mil pesos, que es la moneda que maneja Colombia, ¿no? Cuatro mil pesos, tú dices, cuando, cuando una persona gana una media de, en euros hablo, de trescientos euros al mes, más o menos, es el salario mismo hoy en día en Colombia, pues, claro, si tú le dices que no, es que tú ganaras mil doscientos, cuatro veces lo que ganarán, dice, ¿no? A la media lo que yo haría con su dinero, ¿no? ¿Sí? Mil doscientos es un salario que, que no es, pero, no se acerca mucho de, 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 de la medida, ¿no? De la gente, ¿no? O sea, de la gente que trabaja en un supermercado, que trabaja en, en, en una tienda, en un mostrador, en, está por aquí, tal vez un poco menos y todo, ¿sí? Entonces, claro, la, 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 la gente ve, ve aquello y dice, no, no, es que es un mineral, no, es un mineral, no, es un mineral, de verdad, está la parte que tú aportas para que, para que tú puedas tener una vida más o menos misma, ¿sí? Y eso la gente no lo ve. Y es la parte que yo creo en la que se equivoca, ¿no? ¿Sí? Aparte del, 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 de, de, de lo que de genera siempre, ¿no? La protesta social es buena, ¿sí? O sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo en la protesta social, todos tenemos derecho a definir nuestros derechos, para dar la redundancia, pero, pero, tienes, tienes que ser consecuéntico de que has, no puedes llegar a vandalizar lo que estás haciendo, ¿sí? En el momento que vandalizas, ¿sí? Si no, si os recordáis lo que pasó en Barcelona hace, un par de años o tres, con el tema del, 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 del proceso, en lo que se encadenó, el vandalismo prolongado noche tras noche, noche tras noche, lo que hizo fe, para no llegar a nada, al final, ¿no? Porque realmente no se sacó una conclusión lógica de aquello. Llegará el momento que vuelva a pasar porque como que entonces no hubo una conclusión, ¿sí? Se buscará una conclusión después, ¿sí? Pero cuando llegas a vandalizar la situación es, es complicado porque aquí no se saca nada. Y viéndolo en perspectiva, comparándolo con países vecinos de Colombia, ¿cómo lo ves? Colombia es privilegiada por su posición geográfica y sus vecinos como tal. Hoy en día pasan momentos económicos más duros que Colombia, ¿eh? O sea, Venezuela tiene un problema social mucho más duro que el nuestro hoy en día, porque tienen un problema de un comunismo inquistado allí, que les está haciendo bastante mal y que les está absorbiendo el pueblo. Entonces, tienen un problema de hecho que nosotros hoy en día, siendo un país que no tiene la capacidad de mantener a su pueblo, tenemos un problema de inmigración importante porque una parte importante de los venezolanos, que no pueden seguir en su país porque no tienen que comer eso en Colombia. O sea, han tenido que irse caminando desde su país al nuestro para poder vivir y poder mandarle algo a su familia, para que coman. Es un pital. ¿Tú te ves en la misma posición que algunos de esos venezolanos? Es decir, viajar a otro país para alimentar a tu familia. Claro, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, una cosa es las circunstancias y la manera en que lo hagan, ¿no? Pero al fin y al cabo, o sea, es exactamente lo mismo. Tú has tenido que viajar a tu país e irte a otro país a conseguir lo que buenamente quieras. Es decir, cuando tú lo hagas con responsabilidad y con honrada, es decir, es igual. O sea, de la manera en que te desempeñes es completamente indiferente. O sea, una cosa es que te vas a una faena o a la otra. Puede ser, puede limpiar zapatos que llevar una gran compañía que al final, al cabo, eso es lo mismo. Es una persona que es de otro país, ¡ah! Un arqueoil. Y, ¿cuáles fueron tus estudios? Yo soy, podríamos decir que es una rama de la veterinaria. Yo soy ingeniero de alimentos. Sí. Son básicamente tecnología y procesos alimentarios. ¿Y por qué decidiste España? A ver, decidí que fuera España, ¿por qué? Porque en mi país hay una, ya sabemos que depende en qué parte del mundo la inmigración es sectorizada, ¿no? O sea, en Europa el tema de África y el norte de África es lo que más llega a Europa, ¿no? Y en América, obviamente, es Estados Unidos porque es la ruta más fácil, ¿no? Y yo siempre había pensado que si algún día tenía que salir de mi país, me iría a donde me entendieran. Donde me entendieran de salida, ¿eh? O sea, tú siempre puedes llegar y aprender un idioma. Tú sabes que yo aquí en el catalán más o menos lo llevo, pero que por lo menos puedas llegar e interactuar con la gente y saber. O sea, para poder llegar a un sitio y que puedas llegar a medio, ¿cómo te digo? A medio adaptarte, como mínimo tienes que poder expresarte, ¿sí? Y eso es importante, creo. ¿Dejaste esa familia en Colombia? Sí, tengo mis padres, mis hermanos y mi hijo mayor. ¿Fue duro dejarlos allí? Sí, mucho. Mucho porque no tienes la certeza de cómo van a salir las cosas nunca, ¿no? O sea, siempre, siempre tú le puedes poner metas en la vida, ¿no? Y saber qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer. Y depende, yo, dentro de lo que cabe, he tenido las cosas bastante organizadas y me ha ido bastante bien. Sí, entonces no he tenido muchos problemas, pero en el momento que tomas la decisión, me dices, ¿nos podía coger un avión para atravesar medio mundo y a ver qué pasa, no? ¿Te preocupas? Te preocupas porque es duro dejar ellos. Mis hijos eran pequeños, ya te digo, yo tenía 26 años y mi hijo mayor tenía entonces 6 y el menor tenía 4. El menor, el menor de los que tengo en el hijo, porque para mí él es mi hijo también. ¿Las personas se tratan diferente por ser de otro lugar? Se habla mucho del tema, ¿eh? O sea, de si realmente, quieras o no, se nota. O sea, yo no he sentido un rechazo fuerte que digas, no, no, es que he sido discriminado, me siento rechazado, me siento rechazado, he sentido insultos racistas, así, 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 no. Pero luego hay condiciones de la sociedad en la que vives, en la que notas que estás victimizada la cosa y dices, hostia, sí que depende en qué ámbito te muevas, notas la diferencia. Claro. ¿Cuál es el choque cultural? ¿Qué más notaste de allí, de aquí? Pues, piensa que cuando llegué aquí, la cultura nuestra, la cultura sudamericana y la cultura española son muy parecidas, ¿no? No son del todo iguales, son muy parecidas y, pues, ese es un punto a tener en cuenta. Pero en sí el tema de cómo interactúas con la gente, ¿no? Nosotros, los ecroamericanos, como te digo, somos más cercanos, somos más cariñosos, somos más... En la misma manera de hablar y eso, aquí, pues, la gente es más cerca, es más marcada en su sitio. Depende también, ¿eh? La opinión autónoma en la que te encuentras porque si vas a otras partes de España ves que el trato es diferente. Pero, lo que sí es verdad es que nunca llega a ser igual como Ayuju. ¿Has tenido alguna vez algún problema para, por ejemplo, encontrar trabajo por el hecho de ser de otro país? No, al contrario, yo sí hay algo con lo que realmente estoy agradecido, es por la trayectoria de trabajo que tengo en España, porque, lo sabes, o sea, no, no, no es, no. No es fácil, nos movemos además en la comarca en la que vivimos, es, es, se mueven, él es el sector agropecuario lo que mueve la comarca y lo que, lo que, lo que, lo que hay, que lo que yo he hecho toda la vida, que lo que he estudiado, entonces, eh, me ha ido bien, es un poco pesado. Claro. El proceso de estabilización aquí fue complicado o no fue tan fácil como pensabas? Sí, es complicado. Nunca es lo que piensas. Nunca es lo que piensas. Siempre piensas que, primero está la ilusión, ¿no? O la ilusión de que vas a conocer un sitio nuevo, del que se ha hablado mucho, del que has visto muchas cosas por la TV, que vas a conocer sitios nuevos, que eso es la parte, ¿no? Luego estás aquí y luego te encuentras con la realidad. No es que no vayas a conocer aquel sitio, sino que tienes un montón de cosas aparte de aquello, ¿no? Y que tienes que cumplir con tu trabajo, tienes que cumplir con, 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 con un horario que sabes que vas a tener unas horas establecidas donde estás completamente solo porque estás solo. En mi caso, no vine con nadie y lo vienes solo, ¿sí? Y, y es, es complicado, o sea, no, luego llega el momento que la monotonía, llega incluso a detrimirte si, si no lo sabes manejar bien, es, es un proceso complicado. Entonces, ¿qué puesto de trabajo tienes exactamente? Yo ahora soy jefe de producción de una, de una sala de especial. ¿Y algún familiar tuyo que estaba en Colombia ha venido para aquí? Sí, mi hijo menor está aquí. Hoy en día, ahora empieza a hacer aquel recorrido que hice yo, tiene un, un, un plus, que es que yo estoy aquí, ¿sí? Y entonces, pues siempre, siempre tendrá un, un, un apoyo. Por tanto, en ese aspecto, ah, tu hijo ha estado más, ah, más acogido, ¿no? De cierta manera. Sí, bueno, lo ha tenido más fácil, o sea, realmente, yo no, no, ya te digo, no me puedo quejar, porque yo cuando vine, yo no vine haciéndome, o sea, no, no hice un, un, ¿qué? Un, un, un día no me levanté y dije, oye, España. Sí, ¿sí? Simplemente se me presentó la oportunidad, estando en mi país, de venir a trabajar aquí, y vine con un control de trabajo, con, 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 con la comandación en regla, que el 95% de la gente no tiene esta oportunidad, ¿no? O sea, no, no tiene la oportunidad, sino tiene que venir aquí, bajarse de un avión, ser ilegales durante un tiempo, y dentro de esa ilegalidad ha pasado lo mal, porque no, pues, ni debiarle el, el mismo salario que una persona que, yo todo esto no lo tuve. Yo tenía un piso preparado, lo, cuando llegué, para mí fue fácil, realmente, o sea, llegar y, no tuve que irme a un hotel, no tuve que irme a ningún sitio, o sea, lo tuve bastante bien. Entonces, eso mismo es lo que se ha encontrado mi hijo, ya te digo, mi hijo, lo único es que si algún día está deprimido en su habitación, en general hablas con alguien, estoy yo, yo no, eso es la diferencia, eso no lo tengo yo. ¿Qué piensas de que tus hijos se prestan a servicio militar? La idea mía, a ver, como todos, como todos los servicios públicos y del Estado, el servicio militar, aunque sea obligatorio, hay secciones de ley, ¿no? Y dentro de estas excepciones hay básicas, como es, si tú quieres estudiar, como tal, yo creo que no tenía la posibilidad, entonces, ¿por qué? Porque ya no tenía los recursos para decirme, bueno, tú vas a ir a la universidad, yo fui a la universidad porque yo quise, ¿sí? No, porque mi madre no quisiera, esa mujer pobreta no podía, ¿sí? Y, pues, mis hijos, pues, mi hijo mayor hoy en día está estudiando economía en una universidad buena, entiendo eso o no, o sea, que posiblemente no llegue a prestar servicio militar, casi seguro que no, porque no, no, en el momento que él acaba el servicio, el que acaba la universidad, ya será mayor para ir al servicio militar, ya será mayor para ir al servicio militar y el menor está aquí, o sea que creo que lo hemos saltado. En el caso de que pudieras, por ejemplo, a nivel económico, ¿te traerías parte de tu familia hacia aquí a España? No, no, yo creo que es una decisión muy personal, o sea, o sea, está mi hijo menor que hoy en día vive aquí conmigo porque fue decisión física, no porque yo soy muy cara, ellos los dos, ellos los dos han estado aquí, antes de venir él, estuvo aquí de vacaciones y mi hijo mayor estuvo de vacaciones aquí, ya los dos, se los propuse, esto es lo que hay, yo vivo de esta manera, si os interesa, aquí tenéis las puertas abiertas, estáis en vuestra casa, ¿no? Cuando queráis, las puertas abiertas, uno dijo, papá no, yo me quedo a estudiar aquí, y el otro dijo, mañana, ya ha sido así, ¿no? Entonces, es un poco la decisión, porque no quiero ser yo la persona que diga, ya te digo, es un proceso complicado, o sea, llegar a adaptarte al final cuando te adaptas, ¿sí? Que ya sabes que te encuentras al gusto, donde vives, cómo vives, de qué manera vives, lo que haces, por qué no haces, ¿sí? La rutina de vida, porque es una rutina siempre y cuando, hagas lo que hagas, ya, si no tuvieras ningún deber laboral, todo es una rutina, ¿no? O sea, estás en casa, haces una cosa, vas a un sitio, vas a otra, vas a visitar a este, al final, la vida es un cumulo de rutina, ¿no? Entonces, pues, hasta que no te sientes acostumbrado y ha llegado aquella, aquella decisión de, sí, esto era lo que yo estaba buscando, pues, es muy personal. ¿Volverías a Colombia? Claro. A vivir. Hoy en día, o sea, yo de joven, di muchos tumbos. Me casé muy joven, ¿sí? Yo me casé, o sea, tuve una relación con una chica cuando tenía 19 años, tuvimos un hijo, el siguiente hijo vino pronto, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura nuestra es muy de, muy, somos muy precoces en ese sentido, ¿no entiendes? Y, y no funcionó, no funcionó, obviamente, porque no estás preparado con 19 años para tener una relación de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que fui a, durante aquellos años, antes de venir a España, fui de aquí y allí, de aquí y allí, porque luego vivía con ella, luego nos separamos, luego estaba en un sitio, luego estaba en otro, y cuando llegué aquí, decidí, me voy a establecer, ¿no? Voy a, voy a buscar algo, me voy a establecer bien, y, y ahora me costaría volver a recogerlo todo, llevarlo allí, volver a montarme de cero, volver a empezar, aunque tengas, dinero. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de, 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 de que tú ya tienes tu vida organizada, ¿no? Y volver a organizar, pues, me va a mandar. La verdad, me ha dado bastante pereza. Bueno, pues, creo que ya está. Eh, muchas gracias por haber metido. Muchísimas gracias. Bueno, a vosotros por el, por el, por el, por el rato que es, son, son, son amigos.